en el mundo de la cultura de personas con diversidad física, psíquica o sensorial es un hecho en Castilla y León? Para contestar tiene la palabra la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, Presidenta. Señoría, el Gobierno regional es plenamente consciente de que el acceso a la cultura de todos los ciudadanos es un derecho constitucional, es también un derecho estatutario y en esa línea mi respuesta es afirmativa. En la Junta entendemos que esta obligación constituye además no solo una obligación sino una línea de trabajo que desde el Gobierno regional se impulsa que contribuye a los valores de igualdad, de justicia y de equidad proclamados tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Sobre esa idea estoy convencida de que compartimos con usted y con su grupo nuestra voluntad de avanzar en materia de integración social y de un acceso a la cultura amplia y accesible para todos los ciudadanos independientemente de diversos condicionantes. No damos por terminada esta tarea, seguimos trabajando y así lo manifestamos tanto en la comparecencia de legislatura en las áreas de cultura y de turismo como haciendo eco de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre esa iniciativa de cultura diversa, sobre ese acercar la cultura a todos los ciudadanos independientemente, como le decía, de su capacidad y de forma especial atendiendo a aquellos que tienen alguna diversidad física, psíquica o sensorial. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Rodríguez Tobal. Bueno, pues sí, es verdad que conocemos que hay una preocupación en este sentido por parte de su señoría, pero una cosa es preocuparse y otra bien distinta ocuparse. El día 15 de marzo, en esta misma Cámara, usted ya citó algunas actuaciones previstas por parte de la consejería. Turismo accesible, estamos hablando todo el tiempo de accesibilidad, promoción del deporte para personas con discapacidad, fueron sus dos propuestas. Permítame que le diga que ustedes muestran una predisposición anecdótica y se justifican con acciones mínimas. La realidad es que en Castilla y León las personas con diversidad física, psíquica o sensorial lo que encuentran son trabas cuando quieren formar parte activa de la cultura, ser cultura y hacer cultura. Le pido que nos centremos, por ejemplo, en la red de teatros de Castilla y León. Para el diseño de la programación, compañías y grupos de artes escénicas interesados en participar deben necesariamente inscribirse en el programa Ares al que se accede a través de la página de la consejería. Una comisión de profesionales formada por representantes de la Consejería de Cultura y Turismo y de las entidades integradas en la red realiza una preselección de los proyectos inscritos, de entre los cuales se perfila la programación definitiva de cada semestre. Cada semestre, desde hace seis años, la Asociación Paladio Arte, Asociación Sin Ánimo de Lucro, que trabaja por la integración, principalmente con personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, a través de un medio tan eficaz como el teatro, la Asociación Paladio Arte, digo, se ha inscrito doce veces en el programa Ares con producciones seguramente igual de buenas que las seleccionadas cada vez y seguramente con todos los requisitos para poder formar parte de la red. Desde 1996 trabajan de forma profesional por todo el territorio nacional, Francia y Portugal han estrenado un sinfín de espectáculos y han obtenido importantes premios nacionales e internacionales. Con ello están demostrando que el arte integrado puede ser y es sinónimo de calidad artística. Doce veces, repito, con cualificación y sin éxito. Pero la palabra diversidad asusta. Asusta a quienes seleccionan, sin duda, leccionados por sus prejuicios y va a seguir asustando hasta que la incorporación de compañías como esta, en igualdad de condiciones, se normalice en las redes oficiales de teatro. Asustará mientras no se dirijan campañas a los colegios para sensibilizar y formar en igualdad. Y seguir asustando hasta que desde las instituciones se favorezca el trato igualitario y se permita a las personas con diversidad formar parte activa de la cultura. Las personas con diversidad no necesitan discriminación positiva, necesitan librarse de la discriminación negativa que les impide avanzar. Le pido, por último, que repase las actuaciones en materia de cultura previstas en el reciente Plan Estratégico de Igualdad y Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Y verá que no hay ni una sola encaminada a que forme en parte actora de la cultura. Se les ha adjudicado el papel de espectadores protegidos y ya. Anime, por favor, a su grupo a ser receptivo con nuestras aportaciones para revertir la situación. Aquí tengo las actuaciones que, si me permite, ahora le voy a pasar. Muchas gracias. Para un turno de pública, la consejera de Cultura y Turismo. Muchas gracias, señoría. Usted hablaba de unas declaraciones mías en relación con el turismo accesible, con el deporte accesible y también las he hecho en relación con la cultura accesible. Pero no solo solamente unas declaraciones de intenciones, sino que son unos hechos y unas realidades. En el ámbito de la cultura que hoy trae usted a esta cámara, quisiera destacarle algunas actuaciones a título de ejemplo. Actuaciones que desarrollamos, por ejemplo, en las bibliotecas, en los museos, en los diversos centros de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Por darle algún ejemplo, contamos con los únicos clubes de lectura para sordos en España. Realizamos talleres de lectura para personas con dificultades de audición e dificultades intelectuales. Realizamos talleres para personas con dificultades en colaboración con la Fundación Personas. Tenemos implementación de señalizaciones en otros idiomas, audiosignos. En definitiva, muchas actuaciones para que las personas puedan vivir las bibliotecas y disfrutar de ellas. En los museos no solo tenemos accesibilidad y programas como audioguías en idiomas, como signoguías, como autodescripciones para personas con discapacidad, sino que también queremos llevar nuestro arte, el arte de los museos, a hospitales, a residencias de mayores, a acercar el arte y la cultura a quienes no pueden venir a nuestros centros. Infraestructuras que se van mejorando día a día, trabajo a trabajo, porque consideramos que es importante el seguir avanzando. No podemos conformarnos solo con lo que estamos haciendo, sino que tenemos que ir más allá. Y para ello lo hacemos de la mano de las entidades y en colaboración con el sector, con el sector que está más cerca de aquellas personas que tienen alguna diversidad. Y en este sentido agradeceremos todas las sugerencias que desde su grupo, desde los distintos grupos parlamentarios, puedan ayudarnos en este camino. Porque el compromiso de la Junta de Castilla y León es día a día, persona a persona, el seguir trabajando por esta accesibilidad, por esta cercanía a la cultura para todas las personas de Ciudadanos de Castilla y León, independientemente de cualquier situación, de cualquier condición y en cualquier momento. Muchas gracias, señoría. Gracias. Gracias. Gracias.